Hola madridista hasta la muerte, bienvenido a un nuevo video, recuerda que solo los madridistas de verdad dan like o me gusta a este video. Ahora si empecemos. En el panorama europeo, pocos clubes tienen la solidez económica que posee el Real Madrid, y esto se debe en gran medida a su política de fichajes. Gracias a esta estrategia, el club ha logrado fortalecer sus finanzas, lo que le ha permitido llevar a cabo la remodelación del estadio Santiago Bernabéu y renovar su plantilla. Recientemente, se han realizado fichajes significativos como los de Jude Bellingham y Aurelien Chowameni, que refuerzan la idea de rejuvenecer y mejorar la calidad de la plantilla, que ya es una leyenda viva en la historia del club. Según el diario Le Parisien, el Real Madrid cuenta con el mayor margen de fichajes en España a pesar de la inversión en la reforma del estadio y las salidas de jugadores con salarios altos. Por lo tanto, la tarifa de transferencia de Kylian Bappé, que se estima entre 180 y 200 millones de euros, parece ser asequible para el club. Este precio ha sido objeto de especulación desde que el Real Madrid decidió hacer un intento por fichar a Kylian. Sin embargo, ahora que el Paris Saint-Germain plantea la posibilidad de dejarlo salir este mismo verano, la capacidad económica del Real Madrid parece ser más que suficiente para afrontar dicha operación. La buena gestión en los fichajes, la reducción de salarios elevados como los de Eden Hazard y Karim Benzeme, y las expectativas de ingresos con el nuevo estadio, permiten al Real Madrid plantear la incorporación de Kylian como el punto culminante de un proyecto sin igual en el fútbol europeo. A diferencia del pasado, cuando el club asumió grandes riesgos fichando a Cristiano Ronaldo, Kaká y Benzeme en la misma temporada, la situación tanto deportiva como económica ha mejorado considerablemente. Las finanzas del Real Madrid están preparadas para recibir a Kylian Mbappé este mismo verano. Este canal es puramente del Real Madrid. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte y darle me gusta al video. Dale por favor a la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los videos, si eres un madridista hasta la muerte.